¡Muchos amos! ¡Gracias! ¡Pesca! Uno le pone la pata encima Le voy a poner la pata encima Y ya volvelo ¡Pesca! 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 ¡Uy! ¡Ese está grandísimo! ¡Gerardo! ¡Oye amigos! ¡Qué delicia! ¿Vean muchachos? Un huevo Bueno amigos de la pesca Bienvenidos a esta nueva aventura Ya nos encontramos aquí con mi hermanito Con don Gerardo que es el papá de Boyaco Y el Boyaco Entonces amigos estamos buscando un sitio para acampar Amigos y vamos a hacer una pesquita por allá Acampando unos dos días Si nos va bien salen dos partes de este video ¿no viejo? Sí señor Entonces amigos quédense atentos Apenas esta historia está empezando Y ya va corriendo Está seco, está seco Allá va corriendo un pescado amigos Se mira por encima del agua como mueve Como deja el oleaje ¡Ush! ¡Míbalo allá viejo! ¿Si lo ve? Allá, allá va el otro viejo ¡Ush! Amigos se mira a correr harto pescado Es que el río está Mejor dicho está en el punto bueno amigos Si Dios quiere Vamos a hacer una pesquita bien buena ¡Suscríbete al canal! bueno amigos de la pesca y ahí voy a que era amigos vean este mini raudal citó bonito que hay ahí vean allá recibe por todos lados nos vamos a bajar y vamos a acampar aquí en esta mata amigos ahorita hacemos la pica vean ahí como un bajadero por ahí podemos subir las cosas y acampar amigos voy a quitar un tarrayazo ahí en el chorro y ese chorro está muy bacano vamos a ver diosito si cogemos algo para ya preparando una comida con pescado amigos vamos a ver este pedazo está muy bueno panzueliar está hondo boyaco dígame ahí pegó algo cierto boyaco no aquí se mira bueno para uno acampar no bueno vamos a bajarnos aquí y vamos a mirar a ver dónde podemos acampar amigos y bueno amigos este sitio está muy hermoso muy bonito para acampar vean eso amigos incluso bien aquí nos bajo un chorrito de agua por no bañarse por la noche para sacar agua para cocinar y el campamento lo vamos a poner por allá pero esto está una belleza amigos vean eso quédense atentos amigos que esta aventura de campamento y pesca apenas está empezando pero está mi hermanito ya se puso cariñoso mi hermano vean amigos y ahí para allá vamos a montar en los campings y el campamento ahí debe ser bueno panzueliar amigos bueno amigos de la pesca ya bajamos toda esa parte de trasteo que tenemos para acampar por ahí unos tres días y ahorita vamos a empezar a pescar allá y se mira una guajonones de pescado allá no sabemos que es pareciera con us su cachamas su cachamas si su cachamas de la verdad su cachama la vi bien sí 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 salió media pero están póngale por ahí de dos kilos las cachamas de un kilo dos kilos por aquí por aquí no crece más la cachama no para este lado no si su cachama la vi bien bien bueno amigos vamos a armar rapido el camping para que vean dónde vamos a dormir bueno amigos vean así quedó el camping la cocina boyaco la está armando acá vean lo bueno es que aquí para utilizar agua para cocinar es solamente sacarla de ahí ya amigos aquí queda la cama y boyaco y don gerardo van a dormir acá vean amigos vean allá don gerardo está poniendo la hamaca listo preparado para dormir y leña leña es lo que hay no viejo leña si hay por montón de los muchachos ya vamos a terminar de armar el camping y vamos a mirar qué es lo que hay allá amigos en la mancha hay un cardumen grande de pescados estamos entre si son llamuses y son coporos y son cachamas o son palometas vamos a ver yo digo que son cachamas yo digo que son llamuses es que amigos y gerardo dice que es pescado amigos es que se ve una mancha negra como que coge para arriba y para abajo y mueve el agua la mueve vamos a ver quién se atentos bueno amigos de la pesca de la marcha un anzuelazo aquí en este lado por hasta mi hermano y el boyaco me lo va a echar con esta pata de lombriz vamos a ver qué cae pesca está grande no le dije que era una cachava no tiene no tiene ayúdame voy a comentar se inventa de todo el método porque no tiene no tiene alambre del del suelo uy muchos pata de llamo yo mio agárrelo agárrelo no lo voy a dejar ir ayúdame voyacu dios mio mucho llamo tan gracias voyacu agárrelo voyacu bullaco voyacu voyacu ayúdame 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 amigos que el anzuelo no tiene alambre. Le dije que eran yamuses, le dije que eran yamuses. Déjalo ya un poquito viejo, ese nailo que yo traigo no aguanta aquí. Amigos, mucho yamuzote. Vean el yamuzote que me acabo de sacar y con los bis, vean ese toteo de nailo, ahí tiene la anzuelo y la lombriz. Amigos, vean mucha pepa de yamuzote. Tiene 3, 4 libras. Amigos, miren mucho yamuzote que es, adiós mío. Ya tenemos palaza. Sí, le voy a tomar una foto. Bueno, boyaco. Mucho pescado, no te siento. Amigos, vean aquí don Gerardo, se va a echar un lance. Don Gerardo, allí en la pata del chorro, se va a echar un lance. Vamos a ver qué sale. Pesca, amigos, pesca de don Gerardo, pesca de don Gerardo. Hay otro yamuz, otro yamuz, otro yamuz, otro yamuz, amigos. Pesca, 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 pesca. Pesca de don Gerardo. Uy, Dios mío, otro yamuz. Dios mío, otro yamuz, otro, otro, otro yamuz. No, toca no hacer mucho ruido, amigos. Bueno, Gerardo, chequen aquí, amigo. Buenísima. Bien, amigos, don Gerardo, bueno. Bien, amigos, otro yamuz ese. ¿Y dónde está el otro? El otro lo tenemos en un costal. Bueno, ahorita les mostramos toda la pesca. Bueno, don Gerardo. Bueno, amigos, seguimos aquí, vean. Vamos a sacar otro yamuz con esta pata de lombriz. Bueno, amigos, mi hermano ya va a lanzar porque los yamuzes están alborotados ahí. Me voy a quedar aquí un ratico grabando para ver si les puedo grabar el momento exacto en que la fila del yamuz. Nos toca estar agachadito y no hacer mucho ruido, amigos, porque el yamuz es muy mañoso. Bueno, amigos, vean este chorro tan bueno, esa caída de agua. Háganle boyaquito. Ya va a lanzar boyaco también. Ahí va a lanzar boyaco. Uy, el tiro estuvo bueno, boyaco. ¿Pues acá? ¿Sí? Pesca, pesca, amigos, pesca, don Gerardo Pesca, don Gerardo, lo acabo de tirar Espero que haya quedado grabado cuando lo lanzó Lo acabo de tirar, don Gerardo Ahí viene, otro llamó, otro llamó Otro llamó Se soltó Se soltó, ese estaba grande, amigos Ay, se soltó, Dios mío Ay, Dios mío, buena, buena Vamos a seguir Pesca, 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 amigos Pesca, boyaco, pesca, boyaco Hágale, boyacito, ahí lo trae Ahí lo trae, boyaco Uy, mucha pata, llamó, que agarró el boyaco Ay, ojalá que le haya grabado el tir y saque No sé si alcanzó Los acabo de lanzar Vamos, boyacito, vamos, boyacito Vamos, vamos, vamos Suéltale un poquito, Gerardo O no, bueno Al viejo, ayóselo a sacar Uy, 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 uy Amigos, mucha pescota Uy, mucho llamuzote que agarró el boyaco Uy, boyacito Hágale, viejo, hágale, vigan, amigos Mucha pata, llamó Mucho llamuzote, boyaco Uy, mucho llamuzote, amigos Dios mío, mucho llamuzote Boyaco, sí Uy, vean eso, amigo Bueno, boyacito Yo no sé si le alcancé a grabar Por lo que usted lanzó muy rápido Uy, vean, amigo Lo que acaba de agarrar el boyaco Mucho llamuzote, boyaco, sí Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Bueno, amigo, boyaco lo ha tirado allá Contra el chorro Bueno, amigos Seguimos aquí Cescando con lombriz Vean, amigos, don Gerardo Voy a volver a lanzar ahí Está pescando con un plomito Y con un buen anzuelo Yo también voy a lanzar, vean Y con lombriz Estamos pescando con lombriz Ahí va a lanzar don Gerardo otra vez, amigos Y allá está el campamento, vean Allá cerquita Ahí va a lanzar don Gerardo, vean, amigos Pesca ¿Pesca? ¿Sí? Sí, don Gerardo Pesca, 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 amigos Pesca de don Gerardo Pesca otra vez, don Gerardo Vamos, don Gerardo Uy, una pata de llamuz, don Gerardo Uy, un llamuzote, un llamuzote, un llamuzote Mucho llamuzote, don Gerardo Háganle Uy, Dios mío, vean eso Don Gerardo se sacó el papá de los llamuzes Viejo, no, esto es un llamuzote, Dios mío Vean eso Vean, mi hermano está por allá Don Gerardo Uy, amigos, vean mucho llamuzote Otro, otro llamuzote Ya llevamos como cuatro, ¿no? Cuatro, hermano Buena, Gerardo, buenísima Vean, amigos, aquí era el mismo chorro Bueno, amigos de la pesca Mi hermano se quedó por allá pescando con don Gerardo Donde sacaban los llamuzes Y nosotros nos vamos a ir bajando hasta el carro Porque nos quedó una cosa y nos vamos a ir pescando ¿Listo, Boyaco? Vamos a ver qué agarramos Ahí es, ahí es, ahí es, ¿no? ¿Malas, eh? ¿Sí, pesca? Ahí hay chojas Ahí hay saltadores, Boyaco Ahí se lo tiró bien al aguaje, Boyaco Ahí se lo tiró bien al aguaje Caribe, creo que ya la comí Se me enreó Ah, no, pesca, pesca Pesca, pesca Ah, un caribe Ah, amigos, pesca, pero un caribe No, vámonos de acá, Boyaco Si hay caribe, ¿no movemos? Cayeron, sí No, nos cayeron, nos cayeron No, no, era caribe Ay, no Láncele otra vez, Boyaco No, 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 láncele Vean, amigos Un caribito Pero eso lo vamos a botar, ¿cierto? Ah, lo teniendo ya Vamos a comer caribe, pareja Pesca, pesca Bueno, Boyacito Ahí lo trae Ahí, Boyacito, yo ya recojo Pesca, pesca, amigos, pesca Estoy recogiendo mi caña ¿Es algo grande, Boyaco? ¿Se le enredó? Ahí viene Uy, amigos, Boyaco agarró algo grandísimo Pesca, pesca, Boyacito ¿Será una raya? No, no, no Uy, amigos, pesca, pesca, pesca Boyaco, vean, amigos Todo lo que hemos andado y no hemos agarrado nada ¿Es una raya? Yo no sé qué es, Boyaco ¿Acerques un poquito más al barraco, Boyacito? No, sí ¿Sí es una raya? Sí Dígame Ay, la raya que nos falte, muchachos Ay, no, nos emocionamos Ay, Boyaco, yo pensaba que era una paja de bagre o un yamú Yo también pensé que era un bagre Es que se lo llevó como un bagre Sí Ay, amigos, vean Uy, tiene dos Dios mío, mire, muchacho Uy, tiene dos Me dio como escalorío, Boyaco Vean, amigos Esa es la famosa raya Que uno le pone la pata encima Vean, le voy a poner la pata encima Y ya, boyachoso, vean No, que me daña mi chanclita Ay, sí Vean, amigos Eso es lo que pasa bajo el agua Y eso es como lo más temido de los pescadores Uy, vean como voy a chuso Ya confiaba Bueno, amigos Esta la vamos a soltar Y vamos a seguir pescando Bueno, amigos, vean Ya le sacamos el anzuelo Ahora va para el agua Se 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 va para el agua la raya Ya fue Uy, muchachita Sí Buena, Boyaquita Buena Amigos, ya vamos al campamento, amigos Ya está cayendo la tarde Es una tarde muy bonita Aquí en el río, vean Esto es muy bonito Y vamos a echar otros dos anzuelazos acá Y ya nos vamos Bueno, a la herba Uy, ya vamos por el bagre Estamos pescando con lombriz chillona, amigos Una lombriz grandotota Que sale aquí en Colombia Ya les muestro una lombriz chillona Vean, amigos Esto es Esto es una lombriz chillona, vean Una lombriz grandotota Muy buena para pescar, vean Bueno, amigos de la pesca Por aquí Nos encontramos una cilebra Vean ese huevo Va a ser la propia anaconda Vean, ahí va Vean, muchachos Un huevo Ahí va el hombre subiendo Buscando qué comer Vean esa belleza El huevo Está pichoncito Está pichoncito Tiene poinos dos metros nomás Hola, pero está brillosito Sí, yo creo que acabo de cambiar de piel Vean, muchachos Hermoso la naturaleza Por favor Si los ven más grandes No acercárseles Este porque está pichoncito, vean Ahora aprietele, papá Pesca, 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 pesca Uy, Jomar Está grande, está grande Está grande, está grande Yo me paso por aquí, don Gerardo Pesca, amigos Pesca, pesca, pesca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Gerardo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, tú llamó! Tú llamó Oh, 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 oh Vean esa pata Llamó, amigos Pesca, 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 pesca Pesca, pesca Uy, sí, Jomar Es hija, la buena Ojo, don Gerardo No lo va a dejar ir Uy, sí, Jomar Está grande, ¿no, don Gerardo? Eso, don Gerardo Eso, don Gerardo Buena, pesca, pesca Buena, don Gerardo Yo quedo así, don Gerardo Y vean esa pescota Que me acabo de hacer Mucho llamuzute Sí, vamos viendo, Gerardo Ahí va A ver, a ver Vamos a sacarlo aquí Me lo saqué con agua Arrupa, don Gerardo Vean, muchachos Uy, ese ¿Cuánto tiene ese por ahí, don Gerardo? Unos tres kilos ¿Unos tres kilos? Vean esa pata De yamú Que me acabo de sacar Ay, güey, la buena Bueno, vamos a seguir Otro yamusito más Estamos, pero mejor dicho De buenas con las yamuses, ¿no? Y harto yamú Me acabo de sacar esta sardina El anterior yamú Me lo saqué con una guarufalla De estas Entonces Voy a ¿Lo cogió? ¿Sí? Pesca, pesca, amigos Pesca, don Gerardo Pesca, pesca, pesca Hágale, don Gerardo Hágale, hágale Le veo otra pesquita Otra pesquita Otro yamuzote Bueno, don Gerardo Buena, buena, buena Bueno, Gerardo Chequen así con Joder, madre Vea Otra belleza Yamú, vea Uy, están buenos yamuses Vea, muchachos Le estaba explicándole La carne De don Gerardo Lo sacó con lombriz Un anzuelo mediano Y vea Y es amarra ahí de alambre Ahorita nos vamos a hacer Un asado de yamú poderoso ¿Sí o no, Gerardo? Así es Listo, amigos Vea, estén pendientes Que la pesca está Pero buena Mi hermano Y boyaco Cogieron río abajo Echando anzuelo Para buscar otras especies Y de paso Ir allá al carro Que se nos quedó algo Entonces Ten pendientes Vean, amigos Así es que estoy sacando Yo los yamuses Con guarupaya Bueno, amigos Seguimos con la pesca Estén pendientes Que la pesca está Súper, súper buena Aquí a la orilla del río En este Raudalcito chiquitico Así que Mi hermano Ahorita no demora en llegar Y más rato Vamos a hacer la comida ¿Listo? Pesca, don Gerardo Pesca, amigos Pesca, pesca Hágale, don Gerardo Hágale, hágale, hágale Ahí lo trae Ahí lo trae Ahí lo trae Ahí lo trae ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí es otro yamu, don Gerardo Uy Uy, ese está grandísimo Don Gerardo No lo va a salir Eso Uy, don Gerardo Rompió récord Vean, 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 ese bichote Vean, vean, ese bichote Buena, don Gerardo Vean, esa pata de yamu Uy, tu madre Ojo, se jode las manos Vean, muchachos, don Gerardo Si acaba de sacar otra pata de yamu Yo estaba sacando una sardinita Está por allá Buena, don Gerardo Uy, hijo de mario Pero le ha ido bien hoy, ¿no? ¿Ya cuánto lleva? Cuatro ¿Cuatro? Ole, está bonito ese yamu Vean, muchachos ¿Cuánto pesa, don Gerardo? Está más de tres kilos Más de tres kilos Claro Pues madre, la pesca de los yamuses, amigos La pesca de los yamuses monstruo Bueno, don Gerardo Vamos bien Bueno, amigos, vean Seguimos aquí pescando Don Gerardo va a hacer un lance ahí A ver si se coge otro yamu Ha sacado los yamuses más grandes, vean Ya nos está cayendo la tarde, ¿verdad? Ya se está escondiendo el sol Nos ha ido súper bien Ya llevamos como unos ocho yamuses Más o menos Vean, nos ha ido súper bien Aquí en este pozo Mejor dicho Está súper buena la pesca por estos lados, amigos Estamos aquí en Tami, Arauca Recuerden, amigos Arauca es una tierra muy hermosa Y que merece ser visitada Entonces Hágale, don Gerardo Vean, don Gerardo Se va a hacer el lance ahí Allí se cayó Allí se está sacando los yamuses Entonces, amigos Estén pendientes Que esta aventura Todavía continúa Y falta la comida Mi hermano no ha llegado Pero no demora en llegar Bueno, amigos de la pesca Vean, aquí está don Gerardo Allá está prendiendo candela Para hacer el almuerzo Y la comida Porque no hemos almorzado Y vean, muchachos Esta fue la pesquita de la tarde Siete yamuses Vean Vean este Tiene como casi sus Dos cuartas y media Está como de seis, siete libras Tres kilitos más o menos Vean esa belleza de pesca Que nos acabamos de hacer Ahorita nos vamos a hacer uno Vamos a ver cómo lo hacemos Si sudado, asado, frito Bueno, algo nos inventamos Así que estén pendientes Que ya se viene la comida Estoy haciendo el arroz Aquí para la comida Para todos aquí Vean, amigos Oh, Gerardo Si se va a hacer arroz Y vamos a comer un llamusito ¿Cierto? ¿Sudado? Sudadito, sí Ay, qué bueno Vean eso, amigos Fue una pesca espectacular Vean Mi hermano por aquí Está en la mesa de cocina Vean Se hizo llorar la cebolla, viejo Sí Vean Bueno, muchachos Vamos a hacer un sudado Pero poderoso Poderoso Lo que se dice poderoso Tiene cebolla roja Cebolla blanca Tomate Ajo machacado Y le vamos a echar Un poquitico de colorcito Para que se vea bien llamativo Estén pendientes Porque se viene Un sudado Bien criollo Y un buen sudado De llamuses Vean eso Pescuta, amigos Yo no me las creo Que nos hayamos cogido Esos llamuses hoy Vean, amigos Muchos llamusotes Están como de 3 kilos Cada uno Dos kilos Por ahí Pero unas bellezas Amigos Vean Como va quedando el sudado Va a ser un sudado de gamu Vean como burbujea la cebolla con el tomate Vean, amigos Y con pura leñita Que la comida hecha con leña Que la comida hecha muy sabrosa La madre Que la comida hecha Que la comida hecha Uy, amigos Vean ese sudado Espesito Sabroso Amigos Esta es la primera parte De este viaje de pesca En la segunda parte Vamos a hacer un llamu asado La segunda parte Sale la semana que viene No se la vayan a perder Que yo creo Que vamos a agarrar Más llamuses Vamos a acampar Otros dos días Apenas acabamos de llegar Entonces yo creo Que podemos sacar Otro video bien bacano Vamos a buscar las payaras ¿No, Boyaco? Vamos a buscar las payaras Los bagrecitos Y otros llamuses ¿No era? Sí Lo que salga Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera, amigos Vean Listo, amigos Ahora sí Aboleale cachete a eso Bueno, amigos De la pesca Vean Mi hermano Ya está sirviendo La comidita La cena Esto es almuerzo y cena Porque no habíamos comido nada Hoy Un buen pedazo de aguacate Vean Esto es un manjar de reyes Vean Y la cabeza del llamu Vean Uy, Dios mío Se me hace agua la boca, amigos Hoy sí voy a comer Mejor dicho Pero harto Vean eso, amigos ¿Qué tal se ve eso, Don Gerardo? Muy bueno Muy bueno Sabroso el llamu Don Gerardo nos dio la pela Sacando llamuses Sacó más que todo Boyaco Ah, Boyaco Sí toca una rume Vean, amigos Este es el de Boyaco Vean, amigos Uy Qué sabrosura Amigos Hace mucho tiempo No hacíamos una pesca Así como Tan buena Como tan, no sé Llegamos y de una, amigos Empezó a afilar Sacamos los llamuses Hace mucho rato No hacíamos una pesca así, amigos Estamos muy contentos Esperemos que ustedes estén Disfrutando también el video Amigos, no olviden de suscribirse A nuestro canal Apoyarnos suscribiéndose Siguiendonos en nuestra página De Facebook Amigos de la pesca En Instagram Eso nos ayuda muchísimo A nosotros Para poder seguir haciendo Estas aventuras de pesca Uy, el de Boyaco Boyaco no era la que quería La cola No, la cola es mía ¿Eh? ¿Sí lo escuchó? Vean, amigos Este es el mío Ese es el mío Mucho aguacate por usted Vean eso Qué delicia Le echo Sí, échenme encima Al arroz, por favor Harto A mí me gusta comer Masacotubo, amigos Yo no sé por qué Sí, échale harto Agüita Al arroz Bueno Ahora sí, viejo Dele el visto bueno Vean, amigos Pescadito Vamos a ver el pescado Uy, vean eso, amigos Ay, no Se me quiere caer Uy, viejo Le quedó al punto que era Vean, amigos Bueno, mal le vale Vean, amigos Delicioso Bueno, muchachos Vean Este es el almuerzo Comida de hoy Boyaquito Boyaquito Yo voy a acabar Boyaquito le rinde ¿Cómo estás A vueltas, boyaco? En el pescado Pero ríptido La errónea Hola Bueno, amigos Aquí con esta comelona Con esta hermosa noche Nos despedimos De esta gran aventura Espero que les haya gustado Nos fue súper bien Gracias a Dios Todo estuvo de maravilla El paisaje La pesca La comida Espectacular Entonces, ya saben Suscribirse Comentar Dale like Todo comentario Es bienvenido Y muchas gracias Por verse el video Y hasta la próxima Chao, amigos No se pierdan la segunda parte Que es la otra semana Bueno, muchachos Chao Volvimos Vean, amigos Como está bueno Este pedazo Ya dejan tojar La gente, hermano Delicioso Hasta la próxima, amigos Chao 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 Chao